Buenas noches, vamos con los resultados de las loterías en Colombia. Lotería del Meta Lotería del Metam und Lageri Highstengor Mostraría el Meta La Io El Metam Lotería del Metam Lessing Los Chicos Los Manos Dispких Gracias por ver el video. 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 Lotería del Valle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lotería del Valle. Gracias. 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 Suscribirte y dale click a la campanita. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. No olvides. Dale like, dale like, dale like, comentar, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. Feliz tarde.